Gustavo, dame tus apreciaciones sobre el partido, ¿cómo lo viste? Es un partido, creo que hicimos el gasto en el primer tiempo, lo terminamos ganándolo bien, porque lo sometimos a Olimpo a una presión intensa, si bien por ahí nos faltaba un poquito de claridad para terminar las jugadas, pero tratábamos de abrir la cancha, de llegar por las bandas, de cruzarle la pelota, ya tuvimos la chance también hasta de ponernos 2 a 0 en esa de rincón que queda mano a mano, que la sacan en la raya y después Itabén no la puede definir, y creo que un poco el gasto de lo que se hizo en el primer tiempo se sintió en la primera fracción del segundo tiempo, si bien no fue un partido muy, o sea, Olimpo no nos generó tanto problema, el tema de que cuando vos no resolvés los contragolpes tenés el riesgo de que una pelota dividida, más que nada cuando ya al final Olimpo ponía a toda la gente en ofensiva y avanzaba pelotazos adentro del área, que a lo mejor un rebote, una falta, una pelota parada, le dé los argumentos a Olimpo para encontrar por esa vía lo que por ahí en el juego no lo había encontrado. Nosotros tuvimos también 4 o 5 contragolpes que no se resolvieron bien, que faltó la justeza, la precisión para definirlo, y si hubiésemos convertido un volante, lógicamente que el final no hubiese sido aparentemente apretado, pero uno sabe que la primera victoria en un campeonato siempre va a ser así, siempre va a ser sufrida, siempre va a ser peleada, era una victoria necesaria, éramos el único equipo que había jugado los dos partidos en condición de visitante, no habíamos jugado nunca en condición de local, y en condición de local teníamos que tratar de aprovechar, entonces creo que fue un partido, si bien no hubo grandes luces, creo que lo ganamos con justicia. ¿Quedaste conforme con los volantes centrales? Hoy ya jugando Arzura desde el minuto cero, y también con las variantes por la derecha, que es un lugar donde estás haciendo varios cambios. Sí, lástima la lesión de Itabel, porque la verdad Itabel estaba jugando un muy buen partido, y más que nada porque por esa zona nosotros podíamos encontrar, como habíamos encontrado al primer tiempo, los lugares para atacar, porque la verdad que Itabel proponía bien el uno contra uno, el chino Luna se tiraba a la espalda de Parnisari para generar el desequilibrio también, las subidas de Godoy, y bueno, después por ahí en el cambio lo que buscamos es tratar de buscar esa dinámica para el contragolpe y resolver el partido, pero quedé conforme, quedé conforme con el rendimiento de los dos volantes centrales, con el rendimiento de Itabel también, quedé con el equipo en general, bien Blegio, o sea, bien, bien, bien. Lógicamente que hay cosas que nos faltan, que las tenemos que adquirir, que las tenemos que adquirir con el tiempo, con trabajo, sumando minutos y partidos, pero teníamos que romper la inercia, teníamos que romper esa inercia de no haber ganado, y bueno, había que aprovecharlo en condición de local y lo logramos. Gustavo, felicitaciones por el triunfo primero, Leonardo Enrique de Tigre Manía. Quería preguntarle, hoy Lucas Wicke jugó un partido con muchísima movilidad mientras subo en cancha, a mi entender un muy buen partido, pero en su esquema como que quiebra un poco el esquema, ¿no? Porque es el que más se mueve, el que entra en este 4-4-2, y generó muchos espacios para la subida del marcador lateral de Olimpo, que subió incluso, el rival no lo aprovechó mucho hoy, pero eso puede suceder, ¿cómo están trabajando ese rendimiento? Sí, por eso la idea era ponerlo Joaquín Arzur a la izquierda de Lucas, ¿no? Para darle la libertad a Lucas que pueda desplazarse de ese lugar adentro, porque cuando él recibe por adentro es un enganche, entonces tiene el pase entre líneas, tiene el desequilibrio individual, puede rematar de media distancia, te da ese desequilibrio. El tema es que tenés que cubrir el retroceso, entonces el retroceso lo tratamos de cubrir con Joaquín desplazándose como un 5 adelantado desde la izquierda para que lo ayude a Goñi en el retroceso y no quedar descompensado por ahí. Gustavo, acá, Tomás para atrás lo paso al tire. Bueno, Gustavo, ¿por qué siempre Lucas Wilches es el primer cambio que mete? Sí, fue el segundo, porque él también en el fragor del ida y vuelta siente la fatiga del partido, ¿no? Y más que nada, pues yo le digo siempre, si ustedes me analizan los cambios a mí, la mayoría se dan los dos cambios en la mitad de la cancha y un cambio en ofensiva, o sea, siempre los cambios se dan así, más que nada por el ida y vuelta a que uno lo somete a los jugadores y con la intensidad que a mí me gusta que juegue el equipo. Entonces, no siempre salen del equipo, se lo digo a ellos, que no siempre salen del equipo porque no están jugando bien o porque ha bajado, ha mermado su rendimiento, sino que me parece también con los volantes que yo tengo afuera, tengo la posibilidad de tener 90 minutos de plenitud por las bandas y me parece que eso es algo muy importante también para el equipo, ¿no? Entonces, hay veces que o sale él o sale Vertoglio, pero por lo general, fíjate que siempre salen los dos volantes de los costados. Si vos analizás todos los cambios en general de Tigre, vas a ver que la mayoría son de los volantes de los costados y un delantero. Por el esfuerzo que hacen los delanteros en ir y volver y los volantes en esa dinámica de desdoblarse, y lógicamente que si no tuviese recambio, los dejaría, pero como tengo recambio, lo que busco es tener 90 minutos de intensidad en el mismo rendimiento. Gustavo, acá. Estamos en vivo para SportsCenter. Le quería preguntar, ¿por qué crees que terminaron tan apretados? Dio la sensación que en los últimos 20 minutos, Olimpo sacó la pelota, se dedicó a atacar. Sí, lo que pasa es que Olimpo avanzó más que lo que atacó. Con los cambios, empezaron a poner una referencia de área y empezaron con pelotazos frontales y de esa manera, hasta el final los centrales yendo a cabecear también. Y el problema es cuando vos, con los espacios que nosotros teníamos, no aprovechábamos las réplicas. Tuvimos tres o cuatro contragolpes de cuatro contra cuatro, de tres contra tres, que se perdió, se lo perdió el Chino Luna por arriba del travesaño, se perdían en el pase una de Lucas Vilches cuando se lesiona Itabel también, que es mano a mano. Entonces, el problema es que si vos no lo definís, el rival da la sensación que te está apretando. Y también porque, quieras o no quieras, al no haber ganado, eso psicológicamente te juega en la mente decir, en cualquier momento me empatan el partido. Entonces, cuando la confianza vos la tenés alta, las cosas las resolvés de otra manera. Y en el arranque de un campeonato yo le dije a los jugadores que lo más importante es sumar puntos, que es jugar bien. Porque lo único que te da la confianza es sumar puntos. Y nosotros el otro día nos vimos privados de la posibilidad de haber sumado puntos en la cancha de central cuando habíamos hecho un esfuerzo bárbaro. Y eso, quiera o no quiera, te juega en el estado de ánimo de los jugadores y a veces esa sensación de que a lo mejor entra un grandote de dos metros, por ahí nos cabecean, una pelota parada, esa sensación de fatalidad que todos sienten cuando no vos no tenés la confianza de sentirte ganador, te hace a veces caminar y tener esa sensación óptica de que no estás bien.